En nuestros corazones, hoy tengo el gusto de invitarlos a ir un rato a Jordania, la capital del reino es Amán y allí hay un colegio llamado Coleg de la Sal, creado en 1950 con la insistencia de exalumnos lazayistas que venían de Jerusalén, de Jaifa y que habían emigrado por temor a la tropa israelí. Ellos insistieron que querían un colegio de hermanos para sus hijos e hijos de otros migrantes y lo lograron y con el apoyo del rey Abdallah primero se comenzó a trabajar en el colegio. Dos años después había aumentado mucho de alumnos y con el apoyo también del nuevo rey Hussein se pudo construir este colegio que les voy a presentar. Junto con presentarles el colegio y sobre todo les presento este canto precioso que interpretan los alumnos del Coleg de la Sal de Amán. Jordania, aunque está en una zona muy conflictiva, es un país pacífico. Allí tenemos nuestro colegio en Amán, la capital del reino. Los exalumnos lazayistas que lo fundaron quisieron que se llamara desde el inicio Coleg de la Sal, lo quisieron llamar en francés. A través de los años se ha ido modernizando y es cada vez más aceptado por la población. Escuchemos este precioso canto que sus alumnos nos ofrecen en inglés. Amén. 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 Gracias por ver el video.